El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Luis N., exdirector jurídico de la Alcaldía Benito Juárez, por su presunta participación en una organización de servidores públicos acusados de actos de corrupción en materia inmobiliaria, así como la copropiedad de un inmueble evaluado en más de 30 millones de pesos y por el que pagó únicamente 1.4 millones de pesos. Como parte de las indagatorias, se giró una orden de aprehensión contra Nicias N., exdirector de obra pública de esa alcaldía entre 2006 y 2018. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la autoridad judicial investigue las irregularidades que cometan funcionarios públicos, lo que permitirá acabar con la corrupción y la impunidad. Esto, que acaba de informar Ricardo, esto no se hacía. Y qué bien que ya se incluya delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía. Y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad. Nunca iban a la cárcel. De acuerdo con las investigaciones, Luis N. Inicias N. otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía e intervenían como gestores ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces gobierno del Distrito Federal. Las acusaciones señalan que este grupo de funcionarios se dedicó a realizar desalojos de forma violenta a viviendas en servicio de algunas empresas constructoras, enriquecimiento ilícito por medio de extorsiones y supuesto intercambio de favores para beneficiar al Partido Acción Nacional del que eran militantes, así como el uso de empresas fachada para ocultar sus operaciones ilícitas. Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México creará una comisión para la investigación del caso y exhortó al alcalde Santiago Taboada para que remita un informe sobre los procesos de autorización emitidos por la actual administración en materia inmobiliaria. Se indaga a varios ex servidores públicos de esa demarcación que en su momento daremos a conocer conforme lo permitan las investigaciones. Con información de Janín Ruiz, Canal 14.